Divertido, burlesco, emotivo y profundo, así es el cabaret en Santé... ...que va inundar de claquet, charleston y cancan... ...el escenario del Teatro del Mercado de Zaragoza... ...lo hará durante las próximas fiestas del Pilar... ...del 5 al 21 de octubre... ...el musical nos transporta a un París decadente... ...a punto de ser invadido por las tropas alemanas... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y más concretamente al pequeño café en Santé... ...reconvertido al género burlesque... ...en el que se reunirán artistas, bohemios, intelectuales... ...y miembros de la resistencia francesa. Siempre decimos que es un cabaret explosivo... ...no es un cabaret cualquiera... ...tiene mucho del mundo de divinas... ...somos tres mujeres que cantamos, interpretamos y bailamos... ...y siempre lo hacemos en un marco mirando hacia el pasado... ...o sea, recuperando músicas y estéticas... ...y un poco de todo del pasado... ...en este caso nos vamos al año 1940... ...justo antes de que París sea bombardeado por los nazis. En medio de este contexto social, las canciones y el baile... ...vienen cargadas de una profunda sátira política... ...que llevar a las protagonistas de la obra a recrear situaciones grotescas. Y luego hay toda una parte más de sátira política... ...donde nos caracterizamos de dirigentes nazis... ...y nos reímos un poco con cuidado, pero nos reímos de ellos. El espectáculo pasa del cabaret parisino... ...al más puro estilo berlinesco... ...lleno de sensualidad, música y política. Un poco de homenaje a todos los artistas... ...y a todas las obras de arte que se encontraron... ...en esa situación tan difícil, tan castrada... ...o tantas canciones que no pudieron ver la luz. El pequeño café en Chanté pudo o no pudo haber existido... ...un obstante, de él nos quedan sus canciones... ...más allá de las guerras y la resistencia... ...y suenan así. Allons chanter, allons chanter... ...vous pouvez parler, danser, rier, pleurer, rarver... ...vous êtes chez vous, quelqu'un des doux... ...allons chanter, bienvenue... Allons chanter, allons chanter... Allons chanter, allons chanter, bienvenue... ...vous êtes chez vous, quelqu'un des doux... ...allons chanter, bienvenue...